Música Soy Selena Milanés Batista, investigadora del Departamento de Civil y Ambiental de la Universidad de la Costa, especializada en conservación y rehabilitación del patrimonio construido y en manejo integrado de zonas costeras, con doctorado en ciencias técnicas por la Universidad de Oriente. Música Dentro de la línea de investigación de gestión territorial sostenible, me especializo en temas de peligro, vulnerabilidad y riesgo, identificando estos procesos en ciudades insulares y costeras. Música Nuestras investigaciones aportan a los escenarios de ascenso del nivel del mar al identificar este tipo de peligro y el impacto que tienen en los asentamientos costeros, contribuyendo al desarrollo de estrategias y medidas de adaptación que permitan la toma oportuna de decisiones y un ordenamiento territorial sostenible adecuado. Música Música Música